qué tal polluelo o qué tal exiliado te presento mi lista de reproducción o mis vídeos de cómo aprender o aprendiendo cómo jugar a patch of exile es un juego que llevo ya jugando bastante meses y lo conozco desde hace ya años pero ahora cuando me estoy dedicando por así decirlo diariamente al juego aprendiendo bastante ya sea por métodos de otros youtubers guías o por mí mismo qué pasa qué ocurre bueno quiero enseñar mi metodología de aprendizaje es decir quiero enseñar cómo yo he aprendido a jugar a patch of exile sin tener que depender de otra gente de otro como normal si ya eres un pro en el juego o llevan meses, balse, meses y diablo de patrón de veces jugando a power side no creo que para ti sea necesario para tu vídeo o tal vez como decir dicho nunca tira la cama sin saber algo nuevo tal vez aprendas algo que no sepa aunque eso lo dudo será nuevo en patch of exile o piensas jugar primero te recomiendo que veas mis vídeos llamado 10 tips sobre patch of side donde enseñó las nociones básicas para empezar a jugar al juego entre ellas pues qué monedas se usa de cambio como no equipamos el skin cosas y casi son muy interesantes lo tengo dividido entre vídeos para que no se haga muy pesado y no tener un vídeo de una hora pues explicando 10 tips que queramos o no 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 se explican en 5 minutos bien que vamos a aplicar en esta serie de vídeos vamos a aplicar como yo juego yo creo que más que explicar es cómo enseñar como yo juego como yo desarrollo en el juego tenemos dos opciones tenemos dos formas de jugar a este juego tenemos como normalmente la gente que es viendo a otro youtuber y copiando la build que ellos hacen publican o la que hay publicadas en el foro oficial de patch of exile que oye no digo que está mal yo le he hecho pero yo como diseñador gráfico que soy me gusta ser original y me gusta hacer algo mío por ende o por ello yo me hago mi propia build yo con mis conocimientos en el juego creo mi propia build lo haga bien lo haga mal por ahora ahora la build que estoy haciendo la de la bruja elemental de hielo llamada cariñosamente licor del polo o la frozen ya sabéis la licor del go me está yendo muy bien además que me ve en directo por facebook o youtube verá que la build me va muy bien de hecho digo que si queréis verme jugar bastante para seguirme en mi grupo de en mi página de facebook y la samus gamme tendréis el enlace abajo en el vídeo para que me sigáis que hago directos diarios de power side y respondo preguntas siguiendo con el vídeo hay dos métodos como yo estaba comentando el primero es copiar porque al fin y al cabo es copiar exactamente la build de otra persona lo cual tu personaje no va a tener tu propia personalidad o el otro método que es lo que yo hago es con una base de conocimientos en el juego jugar como a ti más te gusta y llevar a tu personaje como a ti más te guste puede errar o puede llegar un punto que no puedas avanzar y te vea la necesidad de crear otro personaje que no está mal prueba y error no pasa nada eso es un juego o poder bien el juego de primera te va a costar levear te va a costar subir y te va a frustrar un poquito eso una vez que lleves un tiempo jugando y un tiempo te digo un mes o dos y conozca el juego la base de juego y cómo se desarrolla la historia debe arte va a aparecer fácil simplemente es al objetivo y ya está pasando de lado de los eventos de otra liga o y cogiendo y aprovechándote de los eventos de otra liga como por ejemplo el vestiario que se puede conseguir muy buena equipación pero a ello lo veremos en otro vídeo por eso aquí voy a explicar mi metodología cómo jugar con el punto 2 es decir cómo jugar creando tu propia build tu personaje y disfrutar del juego siendo tú mismo si te gusta una bruja por poner un ejemplo en plan necromancer que vaya mezclando muertos vivientes y maldiciones porque no mismo es incompatible pero a ti te gusta pues una vez que aprendas cómo moverte por la pasiva así demás pues podrás tú mismo desarrollarlo por eso en esta serie de vídeos os voy a enseñar a eso vale os voy a enseñar no os voy a explicar qué significa cada build no os voy a explicar qué hace cada gema no voy a pararme en explicar cosas tan obvias que uno mismo aprende jugando de hecho os lo digo yo juego con el juego en español muchos me han dicho qué mejor jugar con el juego en inglés incluso uno me dijo manco por jugar en inglés porque porque ellos juegan con el juego en inglés debido a que la buis que ellos ven está en inglés lo cual quien el manco el que se copia de otro para triunfar en el juego o el que uno mismo con su propio método y su propia digamos el aprendizaje en el juego se crea una buena build ahí está el intringulín de la cuestión por eso yo en medio copiarme de otra build he creado la mía a ver te puedes poder mirar otra build y basarte por ejemplo para crearte una bruja de hielo si no sabe muy bien por qué rama de la pasiva estirar no veo mal mirar mirar build de bruja de hielo para ver el tío por dónde se ha tirado qué ha hecho no veo mal vamos nadie nace sabiendo yo no nací sabiendo diseño gráfico nací con nota de dibujo porque desde pequeño estoy dibujando pero a mí yo no nací aprendiendo a manejar photoshop por ejemplo por aquí a igual tú puedes venir de jugar el diablo saber cómo se desarrollan estos juegos pero no saber cómo manejar el juego por eso una vez que sepamos manejar las pasivas una vez que sepamos qué gemas se pueden mezclar con otras y una vez que sepamos dónde farmear y pillar buen equipo el juego será un paseo y nuestra metodología al final va a ser crear la build más perra posible la más la build más gansa posible y nuestra propia build que la compartas o no con otros usuarios ya cosa tuya por eso amigo mío ya sabéis apoyarme en estos vídeos si tenéis alguna pregunta killer pues mira me gustaría que explicaras la forma más rápida de matar bichos la forma más rápida de farmear o cómo haría preguntarme lo que queráis si yo veo necesario hacer un vídeo sobre eso lo hago ya sabéis que no tengo problema si hay una cosa tan fácil como responderlo en el texto en el cuadro de comentarios del vídeo yo sin ningún problema os responderé ya sabéis que podéis encontrarme en facebook en mi grupo killer sounds game podéis encontrarme aquí en youtube podéis encontrarme en twitter o podéis encontrarme en tweet aún estoy barajando donde asentarme para transmitir pero por ahora facebook me está gustando bastante así que ya sabéis asiliados y polluelos polluelos porque si ya lleváis tiempo en el canal y asiliados si no estáis en el canal cargamias recordar os traigo una serie de vídeos donde os voy a enseñar la metodología de jugar a power side por vuestros propios medios sin basarnos mejor dicho sin copiarnos de otra builds para crear un personaje propio un personaje con nuestra propia esencia un personaje que bueno no agrade y disfrutamos con él jugando sin tener que estar mirando cada hora por tres guías ni cómo le veas ni dónde ir ni qué equipar ni nada uno que jugamos y disfrutamos del juego naturalmente con nuestro propio personaje fracasamos o no en el intento al fin y al cabo la vida trata de eso de atropezar y volver a levantarse sin más amigos míos soy killer me despido nos vemos en el siguiente vídeo ya sabéis un fuerte like y apoyarme con esto y preguntarme lo que queráis nos vemos en power side adiós por el próximo vídeo jaja en el en un Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.